Hola a todos. Bueno, hoy os quiero contar una de las muchas cosas que he aprendido viviendo en otros países y conociendo a gente de otras culturas. Y bueno, lo puedo resumir en una frase y es que todos somos humanos y por tanto somos iguales. Vale, no somos tan iguales, puedes pensar, bueno, tú eres una española, en China seguro que los chinos son muy diferentes, ¿no? Sí, pues físicamente y también en el interior. Y claro, hay diferencias, pero yo creo que todos los humanos tenemos en común más cosas de lo que creemos, ¿sí? Entonces, claro, tú vas a otro país y pues muchas veces tienes en la mente los estereotipos. Los estereotipos son esas cosas que decimos para hablar en general de la gente de un país, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, los españoles son muy impuntuales. Por ejemplo, yo eso no, soy muy puntual. O los españoles son muy fiesteros, les gusta mucho la fiesta. O son muy extrovertidos, ¿sí? Y sociables. Este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, yo estos estereotipos no estoy segura de si son verdad. Yo creo que generalizando, es decir, mirando a un grupo de gente, sí puede ser verdad, pero yo creo que las diferencias varían mucho entre personas. Es decir, igual como grupo, los españoles son más fiesteros que los chinos, pero luego depende de la persona, ¿sí? Aquí mis amigos chinos son muy fiesteros, mis amigos, pero no todos son así. Y en España tengo amigos que son muy tranquilos. Así que creo que depende de las personas. Y eso, creo que es importante recordar esto, ¿sí? Que somos diferentes, pero que al fin y al cabo todos tenemos sentimientos y emociones básicas que compartimos, ¿sí? Pues, vale, físicamente somos diferentes, la comida es diferente, pero lo que nos hace humano es lo mismo, ¿sí? Yo, por ejemplo, creo que... Bueno, yo he conocido a gente de muchos países. Sí, yo creo que cuando conoces a alguien por primera vez no hay muchas diferencias, ¿sí? Todo el mundo quiere ser amable, educado. Hay diferencias en la manera de saludar, ¿no? Por ejemplo, en España nos damos dos besos, en otros países la gente se da la mano, en otros nada, en otros se tocan el corazón, en otros se dan un abrazo, depende, ¿no? Pero bueno, yo creo que quitando eso, los temas de los que se hablan son parecidos. Luego viene una segunda etapa, en mi opinión, que es donde ya ves diferencias, ¿no? Pues eso, diferencias pequeñas, puede haber algún malentendido cultural, ¿sí? Algún problemita porque no habéis entendido algo bien de la cultura, pero bueno, lo que yo creo que tenemos que pensar más es que, en mi opinión, hay una tercera etapa, por así decirlo, que es cuando conoces a esa persona mejor y te das cuenta de que todos los humanos, todas las personas, tenemos los mismos sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, todos lloramos por las mismas cosas, ¿sí? Si a nuestro familiar le pasa algo malo, vamos a llorar. Incluso con una película como el Titanic, vamos a llorar. Si nos rompen el corazón, también. Y así mismo, las mismas cosas nos ponen felices, ¿sí? Pues cuando nos habla el chico o chica que nos gusta, o cuando recibimos un regalo, o ver que nuestra familia y amigos son felices también. Y también, bueno, el sentimiento del amor, el amor lo puede todo, ¿sí? Cuando una persona de otro país, de una cultura muy diferente, te dice, te quiero, te amo, te das cuenta de que los sentimientos son los mismos, ¿sí? Todos también nos reímos por lo mismo, ¿sí? Cuando alguien se cae, nos reímos. Cuando alguien cuenta un chiste un poco de adultos, también nos reímos. Sí, entonces yo creo que estas emociones que nos hacen humanos y que nos hacen iguales son las que deberían contar más, son en las que tendríamos que pensar más, porque tal vez así el mundo podría ser mejor. Y nada, me acuerdo cuando empecé a pensar todo esto. Bueno, yo he vivido en bastantes países. Soy de España, luego estuve estudiando durante un año de universidad en Inglaterra, luego estuve también un verano en Alemania cuidando niños de au pair, luego también estuve un verano en Bulgaria siendo voluntaria, luego estuve viviendo en Austria siendo profesora, ahora estoy viviendo en China siendo profesora también, o sea que creo que tengo experiencia en ese tema. Y esa ha sido mi observación. Y sí, esto ha sido algo que empecé a pensar hace tiempo y cada vez lo confirmo más. Y bueno, eso es todo. Y creo que es una de las cosas por las que recomiendo viajar, sí, para abrir la mente y ver que estamos en este mundo y lo único que queremos es lo más básico, es sobrevivir, ser felices, amar y que nos amen. Yo creo que esas son las necesidades primordiales, las necesidades más importantes de todos los humanos. Y da igual aquí que seas chino, mexicano, español, marroquí, creo que eso es lo que queremos todos, ser felices, ¿no? Al fin y al cabo. Y la felicidad te lo da, pues eso, saber que estás bien y que los tuyos están bien. Y bueno, eso es todo. Espero que me digáis si también pensáis como yo o pensáis que la gente, que hay más diferencias que hacen que no podamos convivir tan fácilmente. Es todo. ¡Adiós!